Bueno, seguimos con la avalancha de ponencias. Una vez más, otro fantástico ponente, Mauricio Gelbes, otro miembro superactivo de la comunidad, otra vez se vuelve a unir un gran técnico, un gran programador, un gran diseñador, con una excelente persona. Otra de esas personas que participa muchísimo en todas las tareas organizativas de la comunidad, líder del grupo de WordPress TV, donde subiremos todos los vídeos de las ponencias, organizador de la super exitosa Workout Madrid, hace apenas un mes, fue un evento absolutamente alucinante, la mejor Workout que hemos tenido en España hasta hoy. No hay color, evidentemente, ahí había tres veces más. Así que estoy super encantado de que esté Mauricio aquí, donde nos va a dar una ponencia, como siempre, brillante. Estas son de las ponencias que no hay que perderse nunca porque es un brillante presentador, sobre buenas prácticas en programación en tienda. Así que nada, os dejo con ellos. Buenas. Normalmente mis charlas... ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Funciona el micrófono? Vale. Normalmente mis charlas suelen comenzar con una historia, hoy es la excepción porque voy a hablar de cosas más técnicas, así que no valía la pena. Y hay que hablar de muchos códigos, así que vamos directamente al grano. Vamos a estar viendo código HTML, CSS. Levante la mano quien esté familiarizado con estos lenguajes. No son lenguajes, pero bueno. Perfecto, la gran mayoría. Vamos a hacerlo al revés. ¿Quién no está muy familiarizado con HTML y CSS? Vale. Uno, dos, tres. Vale. No importa. Alguna idea os vais a llevar, ¿vale? Si ven que estoy muy... que hablo de cosas muy avanzadas, me frenáis... Mejor vamos a dejar las preguntas para el final. Así lo hacemos más dinámico. Bueno, como bien dijo Pablo, mi nombre es Mauricio Gelbes. Soy desarrollador freelance de WordPress. Trabajo y hago muchas cosas para la comunidad que si me buscan en Google ya os aburriré por ahí también. Hoy vamos a hablar de qué es VEM, que no es buena práctica de programación, sino que es meramente de front-end. Cómo podemos mejorar la estructura de nuestros CSS. Porque ¿a quién le ha pasado de coger algún proyecto heredado? O inclusive uno mismo que empieza a hacer un proyecto desde cero y tres meses después abre el style CSS y dice, madre de Dios, los kilómetros de línea de código que tengo aquí. ¿Vale? ¿Y cuál es la solución número uno que empezamos a implementar cuando tenemos un problema? El signo de exclamación important, por si lo suena. Ya vamos a hablar de eso. ¿Vale? Pero bueno, que sepan que hay una solución a todo este problema que se llama VEM. ¿Vale? Que yo en la charla le he puesto bonito, elegante y involón, pero vamos a ver qué es realmente. Vamos a saber que VEM es una metodología. ¿Vale? En realidad no es una tecnología como tal, sino que una persona ha redactado un documento sobre cómo trabajar de la manera más dinámica y eficaz posible con CSS para que no tengamos estos dolores de cabeza. Obviamente que la palabra VEM, la sigla VEM de bonito, elegante y involón no significa eso, nos permite, bueno, perdón, nos permite generar esta metodología, crear componentes reusables que lo vamos a ver ahora en ejemplo. Obviamente este nombre no viene de bonito, elegante y involón, sino que es una sigla en inglés de block, element y modifier. Bloque, elemento y modificador. Ahí lo tenemos en español. Vamos a saltar el código. No tenemos mucho contraste, lo siento por si no lo ven bien. ¿Vale? Voy a tratar de explicarlo. HTML. Si yo muestro este pequeño bloque de HTML a cualquier persona, rápidamente puede entender qué estoy mostrando. ¿Vale? Vemos que tenemos un div que abre, que tiene dos clases, card y card light. Un h2 con un card h, Luke Skywalker dice en el medio. Dos párrafos con unos span incluidos, en el cual tiene un card label de clases. Entonces, rápidamente puedo decir, bueno, estamos hablando de una tarjeta que por algún motivo es una tarjeta clara, tarjeta light, puede ser de liviana también. Tengo un card h, no sé qué será, pero bueno, simplemente vemos que es un título porque tiene un h2. Y después tenemos dos párrafos en el que nos da un poco de descripción de quién es Luke Skywalker, bueno, cuándo nació y en qué planeta nació. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Bien. Eso era Ben. Ahora vamos a ir degranándolo paso a paso para ver cómo podemos utilizarlo. Y el punto más importante, ¿por qué utilizar Ben? ¿Vale? Antes de meterlo en la metodología, voy a mostrar unos ejemplos de problemas que solemos tener cuando tenemos algunos proyectos y cómo podemos resolverlo. Primero nos permite definir una estructura de estilos. Cuando nosotros recibimos un diseño de un diseñador o de un user experience, hay como una falta de comunicación entre las dos personas, porque no sabemos cómo llamar a estos distintos bloques. La idea es ir definiendo bloques, zonas de ese diseño y buscarles nombres para que entre las dos partes podamos estar comunicados. También podemos utilizarlo para reutilizar el código. De esta manera ahorramos tiempo y, por ende, dinero. Lo que decía la comunicación con los diseñadores. Y para evitar estilos CSS del lado oscuro. ¿Vale? ¿Y qué es esto del lado oscuro del CSS? Bueno, el primero y el más importante es el lado oscuro de la exclamación important. ¿Vale? Esto nos puede dar una indicación de que la persona que estuvo tocando este estilo, hay ciertas cuestiones del CSS que no la conoce. Vamos a ver esos ejemplos. He creado varias plantillas de CodePen. Si no lo conocéis, es como una pequeña página web en la que nos permite agregar código HTML, código CSS y automáticamente lo renderiza en una subpágina aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un simple ejemplo en el que tenemos un párrafo. Vamos a ver si podemos expandirlo un poco. Así se ve mejor. Tenemos un simple párrafo y tenemos ahí un comentario, que es lo que yo tengo que decir, que ahora el cliente quiere que el texto sea azul nuevamente. ¿Vale? Entonces, con CSS yo le he aplicado a la clase texto el color rojo que tenemos en un principio en el proyecto. Pero ahora el cliente, por algún motivo, lo quiere azul. Entonces, viene un maquetador que no conoce muy bien de CSS y lo primero que va a hacer, va a ser un p, color, blue. ¿Vale? Obviamente, esto no funciona. ¿Y yo cómo hago ahora para hacerlo azul? ¿Vale? Esto genera un problema, que ahora vamos a ver qué significa. ¿Por qué se genera un problema con la exclamación important? Porque de aquí para abajo, todo lo que yo escriba con respecto a ese párrafo o a esa clase de texto, no funciona. Por lo más que yo aquí diga p-texto igual color, vamos a poner un yellow, ¿sí? Se sigue aplicando el azul. A menos que siga concatenando más y más problemas. ¿Vale? Este es el lado oscuro del exclamación important. Mucho cuidado. Esto se debe al lado oscuro de la especificidad. Esta es una palabra complicada y ahora la vamos a reemplazar por otra, así no nos mordemos las lenguas tratando de pronunciarla. Sí, vete. Vale. Aquí he creado otro ejemplo para ver este tema de la especificidad, en el cual tenemos una lista con un montón de ítems, con un montón de personajes de Star Wars. ¿Vale? Entonces, el comentario que me he puesto aquí para el ejemplo es marcar a Youda como tu personaje favorito. El mismo tendría que cambiar su color a verde con una clase favorite. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí nuestra lista, nuestra lista desordenada con todos los ítems. Tenemos allí los estilos, ¿no? De la lista personajes, Lee, color amarillo, es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y sin los puntitos al costado. Por el list style, no. Entonces, de alguna manera el cliente nos dice, no, yo quiero que el usuario pueda elegir uno de estos personajes y el favorito se ponga en verde. ¿Vale? No hay ningún problema. Yo voy como maquetador y digo, podría poner aquí, no sé, con una categoría o alguna forma de marcarlo y con una clase favorite que se marque verde. Obviamente, ahora tengo que hacer la clase. Vengo aquí, digo que la clase favorite es de color verde. ¿Vale? Y vemos que Youda sigue amarillo. Esto se debe al problema de la especificidad. Es otro problema que solemos encontrar, que la gente suele resolver con la exclamación important. Y voy a hacer un pequeño hincapié. Lo voy a explicar antes de explicar lo de BEM. ¿Vale? Porque creo que es importante que lo sepamos. Muy bien. La especificidad. Palabra complicada, la tachamos y vamos a llamarle jerarquía de CSS. Más fácil. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es vital. Si sabemos esto, ya con BEM sumamos las dos cosas y lo petamos en el frontend. Los navegadores tienen una forma de renderizar el CSS y se basa en esta jerarquía. Vamos a suponer que A, B, C y D son cuatro números, ¿sí? Con un cierto peso que va desde derecha hacia izquierda. El número más alto a la izquierda significa que tiene más peso de jerarquía. No los mareo. Vamos con ejemplos. A sería la sumatoria de atributos inline. Los atributos inline son los aquellos que escribimos directamente en el HTML. Párrafo, estilo, negrita. B sería la sumatoria de atributos ID que existen en el CSS. C sería la sumatoria de clases y pseudo clases. Y por último, el D es la sumatoria de etiquetas HTML. No los mareo. Vamos a ver ejemplos. Lo mismo. De menor jerarquía a mayor jerarquía. De derecha a izquierda. Vamos a suponer que tenemos un CSS de un tipo elemento en el que decimos todas las imágenes tienen cierto diseño. Eso tiene una jerarquía 0, 0, 0, 1. Tenemos una clase. Pues ya tenemos 0, 0, 1, 0. Esa tiene más peso que el elemento IMG. Tenemos un identificador. Pues ya tenemos una jerarquía 0, 1, 0, 0. Y por último tenemos a más fuerte, que es el CSS que está en el HTML, el style, que es 1, 0, 0, 0. Siguiendo esta forma de medir la jerarquía, los navegadores aplican o no aplican ciertos estilos de nuestro style. Si conocemos esto, pues nos podemos evitar el important, que destruye absolutamente todo. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. Si en nuestro CSS tenemos un enlace, tiene ese poder de SID, 0, 0, 0, 1. Si tenemos un párrafo que adentro del párrafo hay un enlace, 0, 0, 0, 2. Si tenemos un párrafo que adentro hay un enlace que adentro a su vez tiene un spam, 0, 0, 0, 3. Si tenemos una clase, 0, 0, 1, 0. Un enlace con una clase. Ya vemos cómo se van mezclando las jerarquías. Un párrafo que adentro tiene un enlace con una clase fu. Dos clases. Dos elementos con dos clases. Un identificador. Ya vemos cómo el poder va subiendo. Un elemento con un identificador. Una clase que tiene un elemento HTML con un identificador. Y por último el style. El más fuerte de todo. A menos que la liemos parda y volvamos a poner una exclamación important que tiene poder infinito. ¿Vale? Así que, esto me lo dijo otro día un amigo que es importantísimo. Cuando todo es exclamación important, nada es important. ¿Sí? Quedaros con eso. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior de los personajes de Star Wars. ¿Por qué cuando marcamos el favorito no se cambiaba a verde? Y seguía manteniéndose el amarillo. ¿Vale? Simplemente porque son un Darth Vader y dos troopers contra un simple mago. ¿Vale? Obviamente el navegador dice, no, este tiene más fuerza. ¿Lo ven, no? O sea, más pedagógico no lo puedo hacer. Espero no tener problemas de derecho con el Lucasfilm y toda esta gente porque me la van a liar. Vamos. Ahora les tengo una pregunta súper buena. Si yo tengo un elemento en HTML, ¿qué estilo va a aplicar? ¿El estilo de un identificador o el estilo de 100 maus? ¿Cuál será más fuerte? ¿Entienden la pregunta? Vamos a poner un ejemplo. Tengo un enlace o el mismo párrafo. Tengo un párrafo. ¿Vale? Y le pongo 100 clases. Todas estas clases. Y le digo que este es color amarillo. Y después podría indicarle también un ID que sea color rojo. ¿Cuál de los dos va a ser más fuerte? El ID. El identificador. Vamos a ver el ejemplo porque obviamente me curré el código. ¿Vale? A ver cómo hago para ver la parte de abajo. Ahí está. Vale. Tengo un párrafo en el que escribí 100 clases. ¿Vale? Aquí tengo el identificador de color azul. Y las 100 clases que tengo un color rojo. Como podemos ver en el HTML todavía estamos indicando las clases. Con lo cual nos está mostrando el color rojo. Pero si yo ahora ese párrafo le digo ID. ¿Qué nombre le puse? Darth, ¿no? Darth. Sin duda Darth Vader es más fuerte. ¿Vale? No vale. No importa la cantidad de clases que nosotros pongamos aquí. Anidemos, anidemos. Que siempre Darth Vader va a ser más fuerte. Un ID va a ser más fuerte. A menos que. A menos que. A menos que aquí abajo en el red pongamos el maldito important. Que ya nos inutiliza todo. ¿Vale? Ok. Venga. Seguimos adelante. Buah. Vaya parate que hice. Que estaba hablando de BEM. Ok. Con lo cual evitemos el lado oscuro de CSS. ¿Vale? Esto podemos solucionarlo simplemente con aprender este tema de jerarquía. Que yo creo que quedó súper claro. Con esto nos vamos a evitar un montón de problemas. BEM simplemente es para mejorar la estructura que tenemos en nuestros CSS. Si ya tenemos eso resuelto, tenemos medio partido ganado. Ahora vamos a por la otra mitad. Vamos a suponer que tenemos un cliente. Les juro que Lucasfilm no me paga. El que nos pide una web en la cual, no, este un montón de seguidores que les encanta Star Wars. Y quiero ver qué personaje le gusta más. Así que tú hazme una página así. Vale. Fantástico. Te hago un podcast, un post type. Tengo de dos tipos. Vale. Personaje del lado bueno. Personaje del lado oscuro. Por cierto, ¿cómo se llama el personaje del lado bueno? El lado oscuro y el lado oscuro. ¿Y el de este lado? Luminoso. Personaje luminoso. Personaje del lado oscuro. ¿Vale? Bueno, bueno, que aquí podemos entrar en una charla. Lo dejamos para luego, con un café. Ok. Genera un custom post type. Personaje de Star Wars. Y para identificar de qué colores es cada uno, taxonomía. Luz. Oscura. Clara. Vale. Ya me lo voy haciendo en la cabeza. ¿Sí? Fantástico. Genial. Bien. Vamos a implementarlo con bloques porque estamos aprendiendo BEM. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien. Vamos a reutilizar código. No perdamos tiempo. Ahorremos dinero. Entonces, ¿qué es un bloque dentro de BEM? Un bloque es un componente. Vamos a recibir este diseño que nos lo va a pasar un diseñador, alguien de User Experience. Y empecemos a ver ese diseño con otros ojos. Vamos a ver bloques a partir de ahora. Un componente que se puede reutilizar. Obviamente está formado por HTML y CSS. Y que lo vamos a identificar con el nombre de clase. Simplemente un nombre. ¿Vale? En este caso es simplemente un nombre. En este caso podría ser tarjeta. ¿Sí? Punto card. Pero que se representa de esa manera. Y lo bueno que tiene es que se puede anidar. Vamos a verlo con ejemplo. No se preocupen. Entonces, volvemos al diseño que nos pasó el diseñador. Y tenemos que pensar en cómo podemos empezar a reutilizar el mismo estilo. Entonces, lo que primeramente podemos ver es que aquí tenemos una tarjeta. Genial. Y aquello también es una tarjeta. Tarjeta, tarjeta. Fantástico. Esto lo hago con una clase. Lo tengo. Pero a su vez dentro de la tarjeta hay un botón. ¿Vale? Y al botón lo pienso. Digo, ¿el botón forma parte de la tarjeta? No, el botón vamos a separarlo. Vamos a hacerlo un bloque separado porque seguramente existan más botones dentro de mi web. Entonces, voy a declarar los botones por un lado y las tarjetas que son específicas para esta página. Dos bloques. Bien. Ahí lo tenemos. Lo tenemos, ¿no? Vale. Y ya nos vamos imaginando el HTML. Tenemos el div class card, que esto sería lo que acabo de explicar de cómo se menciona un bloque. Un nombre, un simple nombre. Hay veces que se pierde más tiempo buscando el nombre que escribiendo el código. Y un botón. Es todo lo que tenemos hasta ahora. Dos bloques distintos. Ahí tenemos el CSS, que de momento está vacío. Bien. Bloque element modifier. Segundo punto. Elemento. ¿Qué es un elemento? Un elemento, un bloque puede tener elementos. Puede no tenerlos también. Complementan el bloque. ¿Sí? Van a dar más información sobre el bloque. Van a llenarlo de información. No pueden ser usados independientemente. Siempre un elemento tiene que estar dependiendo de un bloque. Y lo vamos a identificar con un doble guión bajo. ¿Vale? No os preocupéis si no lo entendéis, porque ahora lo vemos. Nos acercamos mucho más a la tarjeta. ¿Sí? Al card. Y vamos a ver esto de los elementos. Como ya explicamos anteriormente, todo es la tarjeta. Todo es el card. Pero ahora vamos a buscar los elementos que componen este bloque. Pues tenemos primero una imagen que le hemos llamado card-bajo-bajo para indicar que es un elemento. FTE-IMG de Feature Image de imagen destacada. El mismo nombre que suele utilizar WordPress. ¿Vale? Entonces ya no estamos haciendo la idea. Ah, tengo un custom post type. Esto lo puedo utilizar como el thumbnail. Podría ser. Tengo otra sección que es la de allí. Card-bajo-bajo-h. Yo suelo usar ese nombre para headers. Me evita un montón de letras y yo ya sé qué significa. Y tengo toda esta sección, todo este elemento, que le he llamado .card-bajo-bajo-meta. Ya vamos viendo los distintos elementos que componen lo que es una tarjeta, un card. Y por último tenemos un loguito ahí al costado que es propio para este personaje de Star Wars. Al que le he llamado .card-bajo-logo. Bien. Pues entonces ya el HTML podemos definirlo de esta manera. Tenemos una tarjeta, tenemos una imagen con la clase card-bajo-bajo-feature-image. Que sí o sí tiene que estar dentro de un card. No puede estar en forma independiente. Esta imagen no puede estar aquí fuera con esa clase. Tengo un h2 que es el nombre del personaje al que le he puesto card-bajo-bajo-h para identificar que es un encabezado. Y fíjense cómo ya podemos acá tener las clases totalmente separadas de lo que son la etiqueta HTML como tal. Aquí podría ser un párrafo, un h2, lo que sea. Siempre y cuando los estilos que aquí se apliquen vengan con una etiqueta del tipo texto. La semántica, ese es el nombre que quería buscar. Las clases pueden ser totalmente independientes de la semántica. Y obviamente después tenemos todo un div. No, mentira. Cierra allí. Un div en el que vamos a meter toda la información del meta. Una imagen que es el logo. Y un botón al que le hemos puesto la clase botón. Como ven, esta clase de aquí es totalmente distinta a las demás por el simple hecho de que es un bloque totalmente distinto. ¿Vale? Y acuérdense, los bloques pueden estar anidados. Yo aquí dentro de esta tarjeta podría tener otro bloque totalmente muy complejo y no pasaría nada. Entonces, un bloque, sus elementos y un bloque anidado. ¿Se ve? ¿Seguimos? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Ah, y por cierto, con este HTML no se necesita más. Con CSS Grid funciona bien para poder posicionarlo como lo vimos en el diseño. Creo que tenía un enlace por aquí abajo. Sí. Vale, ahí cargué simplemente una tipografía para que se vea un poco más bonito. Lo dicho. Vamos a tener un montón de tarjetas. Entonces, hago una lista desordenada de tarjetas. Un montón de ítems con la clase tarjeta. Y adentro el mismo HTML que hemos visto. Una imagen. El H2. Hay un UL porque podemos tener un montón de información. ¿Sí? Card meta. De momento no he puesto más para no complicar el ejemplo. La imagen del logo del costado. Y el botón para votar. Si esto lo expandimos aquí un poco. Vamos a achicarlo. ¿Vale? Ahí tenemos la tarjeta. Y lo dicho. Esto está con CSS por aquí. Con Grid. Para que vean lo simple de que no hace falta ensuciar el HTML. Fíjense. Estoy cambiando la imagen del lugar. Sin movidas de floats, ni clear both, ni nada. ¿Vale? ¿Han visto que es simple? Ok. Cinco. Bien. Seguimos adelante que me quedan cinco minutos. Modificador. El último punto de VEM. ¿Qué es esto de los modificadores? Es una entidad con la cual vamos a cambiar la apariencia o el comportamiento o el estado de un bloque o de un elemento. Y lo vamos a identificar con el doble guión. Así que tenemos nombre de clase para bloque, guión bajo, guión bajo para el elemento y doble guión simple para los modificadores. Ejemplo. La forma correcta e ideal de comenzar a trabajar el frontend de los que nos pidió el cliente es comenzar con una tarjeta pura. ¿Sí? En este caso sería una tarjeta de un personaje que no pertenece a ninguno de las dos luces. Que se llamaría card. ¿Sí? Pero ya después podemos identificarlo. Este personaje pertenece al lado bueno de la fuerza. Entonces vamos a decir que es un card, pero que es un card light. ¿Sí? Ahí tenemos un modificador. No existió nunca el caso de que Luke Skywalker pertenezca al lado oscuro de la fuerza. O sí. No. Vale. Tenemos la tarjeta y podemos llamarle card dark. ¿Vale? Y simplemente con esas dos clases tendríamos que ser capaces de modificar todo el diseño de colores que hemos visto. Imagínense sin trabajar con BEM todo lo que implicaría ir elemento por elemento para cambiar los colores para aplicar esto. Vamos a ver cómo es con los modificadores de BEM. Voy a cerrar aquí un poco que me va a preguntar si vete, vete y vete. Esta no es. Uy, enlace roto. Venga, solucionarlo rápido. No me digas que no lo tengo. Sí, aquí. Aquí está. Ay, qué susto. Uf. Bueno. A ver. Lo dicho. Aquí tengo una tarjeta. Tengo un montón de tarjetas. Lo mismo. La misma. El mismo HTML. Y ahora sí voy a explicar un poco el CSS. ¿Vale? Aquí tengo un montón de variables. Lo siento por el contraste nuevamente. ¿Vale? Hay mucha luz y no es lo mejor. Tengo un montón de variables en el cual he definido aquí las variables del color de los rebeldes. Aquí he declarado las variables del color del lado oscuro de la fuerza. Y después otras variables que voy a necesitar como tipografías y demás. Por aquí debajo tenemos el bloque para la tarjeta. ¿Sí? Que como vemos tenemos ahí la tarjeta, la imagen destacada, el encabezado. ¿Sí? Todo lo demás. Y por último tenemos los modificadores. Modificador light en el que digo, si la tarjeta es light, el encabezado va a cambiar el color de fondo, va a cambiar el color de su letra. ¿Vale? Otra cosa, si la tarjeta es light, el botón también va a cambiar el color. ¿Sí? Y si la tarjeta es light, cuando la persona haga over sobre el botón, va a cambiar también ese color. Y el mismo modificador para el lado oscuro. En el caso de que la tarjeta sea dark, tendrá un color definido. Vamos a cambiar el encabezado, vamos a cambiar el meta. Así que vamos rápido al ejemplo. Lo que he dicho, hemos comenzado con una tarjeta totalmente estándar, ¿sí? Que luego podemos definir otros diseños. Pero si yo digo que esta tarjeta pertenece al lado bueno de la fuerza, ¿por qué no funciona? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Vale? Y fíjense, si ahora yo simplemente menciono dark, ¿sí? Vale. Fíjense la potencia que tiene BEM, simplemente agregando una clase más. Solo si queda tiempo, que no lo tengo porque me acaban de mostrar el cartel de un minuto, les voy a mostrar dos enlaces muy importantes, ¿vale? Que esto ya está compartido en mi Twitter, esta ponencia. La primera es una plantilla que tengo en mi GitHub, ¿vale? En mi GitHub tengo una plantilla para crear temas de WordPress personalizados, en la cual tengo una carpeta de SaaS, ¿sí? Perdón, esto no es. Lo voy a mirar acá porque si miro ahí me vuelvo loco. En el cual puedo dar de alta un montón de componentes. Lo voy a mostrar en un ejemplo de un trabajo que hice. A ver. Teatro. Esta es la misma plantilla pero con código real. Dentro de SaaS yo creo una carpeta llamada componentes, donde doy de alta todos los bloques que voy a utilizar, ¿sí? A ver si tengo uno, por ejemplo. Vamos a ver el bloque de contacto, ¿vale? De un formulario de contacto. Entonces yo abro SSSS. Entonces tengo en ficheros totalmente separados, puedo trabajar cada uno de esos bloques en forma totalmente independiente. Tengo un código puro que si tengo algún problema, sé a qué bloque ir a tocar, ¿vale? No tengo que meterme en un style CSS kilométrico. Yo con SaaS puedo tener un montón de ficheros separados que luego los junto en uno solo. Y si tengo algún problema de necesito cambiar el formulario de contacto, ya sé a dónde ir a atacar. No os preocupéis por el enlace porque está en la presentación. Y el segundo enlace que a mí me ha cambiado literalmente la forma de trabajar en Frontend es esta guía de CSS, ¿vale? Donde aparte de explicar VEM, explica ciertas estructuras, ¿no? De entre bloque y bloque, deja cinco espacios, tabula para los elementos, modificadores y demás. Así que creo que con esto ya los he mareado suficiente. Esquerricasco, muchas gracias a todos por escucharme. Y si no están muertos o fritos, pues si tenéis alguna duda o pregunta, es el momento. Y si no, cuando me veáis por el pasillo también es un buen momento para pararme y preguntarme lo que queráis. Mientras te traen el micrófono, en el Twitter ya está la presentación. Si TweetDeck funciona bien y mandó el tweet programado, creo que por ahí la chica, mira, ahí. Hola. Hola. Mi duda era lo de los dos guiones y los dos guiones bajos. Es una cuestión de... Vuelvo a repetir, no es tecnología, es una forma de armar el trabajo. Si a ti te viene bien poner asterisco, asterisco... Vale, porque luego quiero decir, a la hora de jerarquía, de entendimiento, de... O sea, es una cosa de organización. Es una forma de organización. Sí. Vale, igual lo habías explicado antes y he llegado tarde y no... No te preocupes. No tiene nada que ver con los caracteres que utilizas. Vale, es una cosa de... Organización, sinceramente. Mi duda es la misma. Muy buenas, muy guay, muchas gracias. Creo que me has convencido de usarlo de una vez. Pero, ¿por qué dos? Esos caracteres de división, ¿por qué dos? Sí, te explico por qué. Porque puedes tener bloques que tengan un guión. Puedes tener bloques... En su propio nombre propio. Claro, que no puedas desarrollarlo en una sola palabra. Entonces, hay veces que necesitas un guión. Ya, vale. Entonces, te dejas un guión por si tiene que ser más descriptivo con una clase. Vale, ok, ok. Pero si tú ves doble guión, es porque es o un elemento o un modificador. El nombre del bloque que viene delante puede que necesites que tenga un guión también. Entonces, la división con el elemento, ¿verdad? Vuelvo a repetir, luego te vas a echar media hora, o sea, todo el tiempo que te ahorras con esto, luego lo pierdes buscando el nombre de la clase. Sí. Te va a pasar. Pero bueno, por eso nos guardamos el guión para poder ser un poco más descriptivo. Y tened cuidado, sed lo más conciso que puedas, porque hay veces que tenés que utilizar siempre el nombre del bloque más elementos. Y si tiene un modificador, luego se puede concatenar un montón de clases. ¿Vale? Y queda un poco feo. Visual funciona, pero queda un poco feo. Así que cuanto más conciso, mejor. Ya se lo van pasando, están bien aprendidos. Una pregunta rápida. ¿Hay alguna circunstancia en la que estaría justificado el uso de Important? Sí, claro. Sí, por algún motivo, por ejemplo, tú tienes una imagen. O sea, el Important existe y está bien que exista. El tema es cuando se utiliza mal. Le pregunto más o menos para no volvernos locos intentando no usarlo cuando hay ocasiones. Exactamente. El ejemplo claro es, tú tienes un párrafo y tienes una imagen flotada. La típica imagen flotada a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Y luego tenemos la clase de ayuda, Clear, para poder limpiarlo. Entonces, ese Clear sí o sí tiene que tener un Important. Porque si yo voy a usar el Clear, sí o sí quiero que se limpie. No me importa si hay una jerarquía que es más fuerte. Yo quiero que se limpie. Entonces, en ese caso, el Important está justificado para que se utilice. Pero solamente ahí. O en un caso similar. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, varias. A ver. El CSS que es en el HTML. ¿Cómo? Si tienes un tema que ya te han dado que no lo has hecho tú. Y tiene parte del CSS en el HTML. No está mal que haya CSS en el HTML. Porque existe algo que se llama CSS crítico que suele estar arriba. Y CSS para mostrar el primer pantallazo de la página. ¿Vale? No está mal que haya CSS. Pero cuidado. No lo pongamos en el inline. Esto, ahí sí hay cosas raras. Claro. Y para que no se puede utilizar. Los extraes y los pones en un CSS. Y, perdón. Y lo del guión bajo dos para las jerarquías. ¿Tienen importancia? ¿Tienen jerarquía? ¿Los guiones para identificador simplemente? ¿O eso afecta? Los dos guiones, tanto de guión bajo como guiones comunes, no afectan la jerarquía. Lo que afecta la jerarquía son los elementos, las clases y el identificador y el inline style. ¿Vale? Esos cuatro puntos. Gracias. Si no, échale un ojo nuevamente a la presentación que está ahí bien explicado. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Por acá tengo una. Mira. Espera si queda grabado o se transmite por el streaming. El tema del important, cuando creas un tema hijo. Sí. Es exactamente igual. Porque el CSS, o sea, primero se va a cargar el del padre y luego se va a cargar el del hijo. ¿Vale? Si es importante la pregunta, entiendo de dónde va. Necesito modificar algo que está en el padre. ¿Vale? Lo que tienes que hacer en ese caso es, por ahí es probable que si vas a crear un tema hijo, no puedas crear un ven puro. ¿Por qué no lo estás creando tú? Tienes que ajustarte al estilo que ha hecho el padre. Entonces, si tú ves que utilizando las buenas clases no puedes poner tu estilo que sigue ganando del padre, lo que tienes que hacer es copiar la estructura del padre. Copia la misma estructura, abre el inspector de elementos sobre ese elemento HTML en el cual no puedes. Y copia exacto. Por más que sea así, tú copia toda esa estructura y la pegas en tu tema hijo. Y te puedo asegurar que funciona. ¿Vale? En ese caso, obviamente, VEM no funciona. VEM, si lo podemos aplicar, mejor. Es ideal para proyectos personalizados que podemos comenzarlo desde cero. Pero si tenemos temas hijo, puede que a veces se complique, como el caso que mencionas. Es eso, ¿no? Sí. Sí. Chicos, ¿alguna pregunta más? Si tenéis alguna duda, lo he dicho. Me podéis encontrar en el hall, paradme y encantado de daros respuesta. Así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.